Esto ya no mola, esto ya no mola Ojo al nivel 22 Hay uno que se llama Husein Uno que se llama Husein, chaval Este va a ser el ala a jugar al cual seguro Ese va con la diva, con la super Y se suicida Tío Yo creo que va con la fara ¿Si? Porque así se puede suicidar con su propia granada Y a sol da igual, eh Una mierda de los misiles Por la derecha, he visto un solo por la derecha Eh, eh Yo he visto un gordo Y me pillan ¿Qué ha pasado ahí? No ha pasado nada No ha pasado nada porque me lo he cargado yo ¿Dónde está? Muerto Queda él Ojo al Husein Husein está muerto Joder, me ha hecho arruinar Puntuación Te apoyo Bueno, bueno Vale Que me folle ¿Pero quién? Yo que sé La que te guste Ese Ese ni nada Te va a meter las bolas Puff Ya ves, eh Te va a llevar al Nirvana No, pobre En vez de volar China Vola indú Tío Tío Es que puede ser el calvo de Overwatch, eh En vez del calvo de Blazer Vale, primero muerto, el tio estaba en afk, pero bueno Murió ¿Por qué están en afk, tío, esta peña? Su soldado y su este y... El hacker gamer, su mejor hack es quedarse quieto Su soldado y su rey, no, su rey, no, su rojo... Vamos 2 a 0, ojo cuidado, ojo cuidado, nivel 39, 60 y 56 Ojo cuidado, que llevan a gente nomás en grupo No están en grupo, pero que individualmente se la pueden marcar O sea, a lo mejor se pillan ahora... Una Pharah y lo potente en plan... ¡Decisivo! Es cual es que hay que andar, tío Me voy ¿Qué ha pasado de que haya su su base, eh? No sé si lo sabes, pero que... ¡Están en afk! Pero que coño ha pasado, tío, otra vez en afk Así no me van a ganar, tío Espera, espera, que no están en afk todos, eh Falta una mella y un hamster Que no, que no falta, que están aquí Aquí, contigo Buena, buena, bullying, bullying, bullying con esta ¡Toma! ¡Guarda! Toma, pero déjame que hago en una flecha de coño Toma, toma, toma Pilla, pilla, pilla Ojalá ¡Jugada destacada! Ojalá con la rena, tío Me está robando todo el rato el protagonismo, cabrón Como si está defendido en puño de la mesa Que en un banco Mejor soldado, mejor jugador, tío ¡Toma! me pongo huelga de hambre protesta o sea macho 3 a 0 limpio contra niveles 60 y me da esta no sé quién te va a hacer caso porque si te va a poner un huelga de hambre blizzard no te va a hacer un puto caso pero ahora voy a ir a comer pero que me da igual que yo me piro rena y sus horarios y sabe que es la media y se van